Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FST, y en este vídeo quiero hablarte sobre este móvil, ¿vale? El X60 Pro de Vivo, que es un smartphone que me ha gustado, pero realmente no debería haberme gustado, y te lo voy a explicar porque es bastante, bastante raro. Lo primero que decir que este móvil lo he probado para ver sobre todo cómo funciona la marca Vivo. Tiene la oportunidad de probar los tres últimos smartphones de Vivo, gama media, gama baja y gama alta, que este es actualmente el mejor smartphone que venden en España, es un smartphone que está alrededor de los 700 euros, aunque en China creo que lo puedes encontrar por unos 500 y pico, es un smartphone caro, ya te lo digo, porque es un smartphone que es muy bonito, destaca por dos cosas, ¿no? Uno que es su diseño, aquí podéis ver que es un diseño bastante guay, es un diseño con pantalla curvada, pero es muy bonito, la verdad es que tiene un tacto muy bien construido, muy buen diseño, es precioso, es un smartphone de estos que ves y dices, wow, qué bonito y qué bien está hecho, eso tiene que molar, tiene que tener bastante calidad, y lo tienes, que tiene mucha calidad. Y luego la otra es esta que tenemos aquí, esta cámara, esta cámara, sobre todo esta de aquí arriba, que veis que es más grande, a ver si lo veo ahí, ¿de acuerdo? Esta de aquí, que es una cámara gimbal, es una cámara con una estabilización extra, una estabilización más parecida a lo que viene siendo un estabilizador, un gimbal, de estos por ejemplo que analicé hace poco de DJI, el DJI Osmo Mobile 5, pues tiene algo parecido, no es exactamente lo mismo, obviamente por tamaño no cabe exactamente lo mismo, pero sí podemos decir que es una estabilización óptica superior. ¿Esto qué hace? Pues esto lo que hace es que permita tener al sensor la cámara normal, es decir, la de son 48 píxeles, es la cámara, el sensor normal tradicional, ¿vale? Pues permite que esté mucho más estabilizado, que entre más luz y sea capaz de captar mejor la escena que queremos capturar o grabar. Esto se nota sobre todo en escenas nocturnas y en vídeo, donde la verdad es que destaca, destaca bastante, bastante. Pero bueno, cámaras, ahora vamos a ver hablar, ¿no? Lo que quiero hablarte sobre este dispositivo es precisamente, ¿cómo decirlo? Es que es complicado porque haciendo el análisis, escribiéndolo, que lo tienes en el blog, me he dado cuenta que es un smartphone que cuesta, eso, alrededor de unos 600-700 euros, que tiene bastantes fallos y es que para ser el mejor móvil de una marca, ¿no? Como Vivo, que Vivo es una marca bastante grande, es la marca grande de, por ejemplo, de la familia, digamos, es la hermana mayor de Oppo, por ejemplo, ¿no? Y de OnePlus. Entonces, al final, y es una marca que ya tiene mucho recorrido, igual en Europa no tanto, pero en Asia y en África sí. La cosa es que, a ver, son 700 euros, 600 euros, vamos a ponerle. Por 600 euros tenemos muy buenos smartphones, con bastante cosas, ¿no? Si es verdad que no son las más top, no es que tengan las especificaciones más top que puedes tener en el mercado, pero si es verdad que por 600-700 euros, normalmente hay aspectos en los cuales sabemos que vamos a perder, pero otros que los tenemos. El caso de este smartphone es que no tienen los elementos clave. Por ejemplo, uno, el procesador, ¿no? El procesador tenemos el 870 de Snapdragon. Nos va el procesador, está muy bien, todo funciona genial, tenemos 12 GB de RAM que lo acompañan, que la verdad es que hace que todo va bastante, bastante bien, pero claro, es el 888. Y este 870, por ejemplo, lo tenemos en móviles como el Poco F3, que cuesta 300 euros. Lo tenemos en algunos Realme, el GT2 Pro, creo que era, o el Neo, también cuesta 300-400 euros. Entonces, vemos como, aunque tiene un buen procesador, tiene el mismo procesador de smartphones que cuestan incluso la mitad o más de la mitad, digo menos de la mitad. Entonces, al final, eso, bueno, sí, podemos decir, bueno, el procesador igual no es el mejor, pero por el tema de los chips, tal, no lo han podido meter, que podría ser, ¿no? Perfectamente. Pero claro, luego vamos a otro espartado y decimos, venga, el audio. El audio, pensar que es un audio bueno, lo voy a poner ahora mismo, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí una cancioncilla. Esta misma, por ejemplo, mira. Está al máximo. Está muy bien. ¿Qué problema tiene? Es inferior. Es un audio que en lugar de, bueno, que solo sale por abajo. Es un solo altavoz que no tenemos tampoco arriba, no tenemos ese famoso doble altavoz estéreo que sale por arriba y por abajo. ¿Y qué quieres que te diga, no? Es decir, esto es algo que ya vemos en muchísimos, muchísimos smartphones y que no estén en uno de 700, 600, 700 euros. La verdad es que es un fallo bastante gordo. Entonces ya tenemos dos cosas que no tiene. Ni el último procesador, ni altavoz estéreo. ¿Qué tampoco tiene? Tampoco tiene una resistencia al agua. Esto es verdad que no es tan común. Xiaomi, por ejemplo, te venden móviles por 1000 euros que no tiene este tipo de resistencia, pero no tiene ningún tipo de certificación. Es cierto que te va a resistir alguna salpicadura y eso, porque por construcción y eso ya lo resisten, pero no tiene. Entonces ya son tres cositas que no tenemos. Una cuarta que no tenemos carga en el ámbrico y encima la carga normal por cable, ¿no? Por el cable USB aquí abajo tampoco es nada del otro mundo. Son 33 vatios, algo bastante normal, ¿no? Entonces, y claro, una carga en el ámbrico que, pues, joder, por 600, 700, sí te puedes decir, oye, aquí lo tendría que tener, ¿no? Bueno, pues, tampoco lo tiene. Entonces, al final tenemos un procesador que no es el mejor, no tenemos un audio estéreo, no tenemos carga en alámbrica y encima la autonomía son 4200 mAh, que la verdad es que vas a llegar al día, pero vas a llegar un poquito justo, no es el punto más clave de este dispositivo. Entonces, al final, claro, es un asmafón caro porque no es, no tiene, digamos, en los aspectos clave no cumple o no tiene todos los cheques que debería tener. Esa es mi opinión. Si es verdad que, más allá de las especificaciones, cumple muy bien, es un smartphone que se mueve muy bien, me ha movido a tu vida en todas las aplicaciones, vamos, no tiene ningún tipo de problema, pero, claro, es que hoy en día, con la mayoría de smartphones, no vas a tener gran problema. Entonces, por números nos cuesta, ¿no? Le recomendar un smartphone que por 700 euros tiene tantas fallas, o tantas faltas, mejor dicho, ¿no? Es lo que hay. Lo que sí tiene son cosas bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos una pantalla AMOLED, una pantalla AMOLED, que aunque es curva y tiene el famoso sombreado verde que ya todos conocemos, es de muy buena calidad. Mira, estoy viendo ahora el reflejo ahí del aro, pero es de muy buena calidad. Lo cierto es que es una pantalla, mirad, que se ve muy bien. Se ven muy bien los colores, el brillo está muy bien, tanto en exteriores como en interiores está muy guay. Ese agujero en pantalla, ya veis. ¿Qué pasa? Se cae en Full HD+. A mí me parece que haya que subir más, pero así tenemos los 120 Hz, que tanto están de moda últimamente. Así que guay, tenemos una pantalla AMOLED, que es la tecnología que nos gusta a todos, y 120 Hz, y una muy buena calidad, un buen panel. Entonces, aquí sí que cumplimos, pese a ese Full HD, que bueno, ya te digo, a mí personalmente me parece que está bien. Y la pantalla curva sí que yo igual no soy muy fan, yo soy mejor de las pantallas planas, pero bueno, esto ya es bastante, bastante subjetivo. Y luego, ¿qué también tenemos? Bueno, luego tenemos 5G, tenemos NFC, tenemos Bluetooth 5.1, es decir, tenemos el resto de tecnologías que están bastante bien. En ese sentido, cumple, ¿no? Y luego, por último, tenemos esto, las cámaras, lo que te he dicho que es uno de los aspectos clave. Las cámaras. Las cámaras son muy buenas. Si alguien me viene y me dice, me da igual esto, quiero unas buenas cámaras, si quiero esto, algo distinto. Mira, este móvil, si te ha gustado, si te lo estás planteando, va a ser básicamente por las cámaras. Son cámaras muy buenas. Y no solo por este gimbal, que es verdad que ofrece una calidad de imagen bastante buena, de día y de noche, pero es que el resto, la cámara gran angular y la cámara telefoto también hace muy buenas fotografías, tanto de día como de noche. El gran angular, por cierto, también hace las veces de macro, así que eso está guay. En verdad tenemos como 4 cámaras, ¿no? 4 focales distintas, podemos decir. Pero ahí te digo, lo mejor es que todas las cámaras hacen muy buenas fotografías, incluido la delantera. La delantera, que no te he hablado de ella, son 32 megapíxeles y no está mal, no está nada mal. De día, de noche, en cualquier condición de luz, la verdad es que el procesador de vivo me ha sorprendido muchísimo. Está muy, muy bien. Es un móvil que hace muy buenas fotografías. Me ha gustado muchísimo. Entonces, al final, claro, yo creo que me ha gustado mucho porque ya sabes que me ha gustado mucho la fotografía, me gusta mucho hacer fotos, me gustan los vídeos, no grabarlos con los móviles y tal. Y este móvil cumple con todo eso. Pero claro, al final, esto contento, por su rendimiento fotográfico, pero por su rendimiento normal, cuando uno se puede pensar o le viene un amigo y le dice, oye, recomiéndame un móvil, está varias veces diciendo, oye, le puedo recomendar este vivo, ¿no? Pero esas cositas, ¿no? Que os he ido contando que fallaba, sí que me han hecho tirarla para atrás. Si tuviese el 888, podría decir, ok, tiene el mejor procesador. Tampoco lo hace falta, el 870 funciona muy bien, pero con la carga anármica, yo creo que podría estar bastante mejor por tener ese extra. Una resistencia al agua podría estar mejor. Ese doble atavoz también podría estar muy bien. Yo creo que eso sí que debería estar, me da igual, eso es un deber, porque por este precio tiene que estar sí o sí. Entonces, bueno, me quedo sobre todo porque he visto que Vivo es una muy buena marca. Es una marca que está haciendo muy bien las cosas, es una marca que cuida mucho sus smartphones. Esto tiene Android 12, que parece mentira decir que esto tiene, que Android 12, que tiene la última versión de Android que se presentó hace 6 meses y parece mentira que eso sea una novedad. Pues esto lo tiene y lo ha recibido, se verá que lo ha recibido recientemente, pero ahí lo tiene y durante el mes y medio que lo he tenido ha recibido un montón de actualizaciones, que está bastante bien. Así que, a ver, si es por la cámara lo recomiendo, pero por el resto sí que me parece más phone caro que si lo encuentras por 500 euros, ojo, me parece ofertón, pero por los 700, 600 euros que está ahora mismo cuando estoy grabando esto, me parece que es caro. Hay mejores alternativas en el mercado y más teniendo en cuenta que ahora mismo estamos a principio de año y van a empezar a salir un montón. Es que, por ejemplo, se me está ocurriendo un móvil al que le hemos metido un montón de caña, por ejemplo, el S21 FE, que está por este precio más o menos, no lo compraría antes porque tiene resistencia al agua, porque tiene ese doble atavoz, porque tiene mejor el 888. Es que para que te hagas una idea de todas las cosas que tiene, la pantalla va a ser una calidad igual. Las cámaras igual pierde un poquito, pero tampoco va a perder tanto. Entonces, ¿ves? El problema es ese. El problema es que tiene muchos fallos, tiene muchas fallas, o el precio demasiado caro. Si este móvil te lo ponen por 500 euros ya puedes decir, bueno, son 500 euros o son gama media alta y está bastante bien, pero a precio de gama alta, casi premium, cuando no tienes todos esos checks, me cuesta, me cuesta. Aún así, ya te digo, me gusta mucho la construcción, cómo es el rendimiento, cómo se mueve, la cara de personalización de vivo, me gusta mucho, es prácticamente Android puro, como podéis ver, es que no tiene más, es que es Android puro, está genial, de acuerdo, las autorizaciones, el proceso de imagen, me parece, te digo, estoy esperando el X70, la versión global, que la presenté dentro de poco, porque si solucionan todos los fallos o añade o quitan de la lista de fallas, de faltas, alguna cosilla, pues podemos estar ante uno de los smartphones sorpresa de este año. Así que nada, toca esperar, ya te digo, este X60 Pro no puedo recomendarlo porque creo que hay mejores alternativas por el precio que tiene, si encuentras, lo que te he dicho, por los 500 euros sí que sería recomendable. Y nada, vivo, oye, gracias por prestármelo, me gusta mucho como lo haces, pero bueno, si lo pones en relación al mercado, sale un poquito mal parado, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Es lo que hay, préstame el siguiente, por favor. Y nada, chicos, pues aquí lo dejo, ¿vale? Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.